Amigos y amigas, agradeciendo el espacio que Belén Digital nos ofrece, es que quiero hacer llegar hasta ustedes este sencillo mensaje al iniciar un tiempo tan importante en nuestra experiencia de fe como en la acuaridad. Con el miércoles de ceniza iniciamos una experiencia realmente interesante en nuestro proceso de fe, un tiempo que tiene su origen en la experiencia de Jesús en el desierto, los 40 días que Jesús se retira realmente a un encuentro consigo mismo y con el Padre, un tiempo que nos enseña también a mirar nuestra realidad de creyentes. Ciertamente la cuaresma tiene características muy propias y quizás en mucho sentido le damos todo un factor tradicional. Hablamos de abstinencia, hablamos de ayuno, hablamos de limón, hablamos de sacrificio y generalmente pareciera como que mucha gente ha llegado a pensar que la cuaresma es un tiempo triste. La cuaresma no es un tiempo triste, la cuaresma es un tiempo de esperanza, es un tiempo que nos permite a la iglesia prepararnos a un acontecimiento sumamente importante como es el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Por eso la cuaresma apunta a algo realmente grande, algo que debe ser trascendente en nuestra vida. Tristemente se llega a celebrar la Semana Santa y podemos participar de todos los ritos, ceremonias y al finalizar el domingo de resurrección podría pasarnos lo que a mucha gente le sucede, decir ya pasó todo, ya terminó y otro día a la misma rutina, al trabajo, a las clases, como dando a entender que estos días de vacación de la Semana Santa ya pasaron. No, la cuaresma nos va a enseñar que la Semana Santa tiene todo un sentido trascendente en nuestra vida si es que realmente queremos valorarla como tal. Por eso este año la diócesis ha editado un material ciertamente muy sencillo, un desplegable como llamamos, con un itinerario y en que consiste en que cada día de la cuaresma empezando el miércoles de ceniza se nos propone hacer algo, un encuentro con la palabra, un signo, una reflexión, algo que usted quiera apuntar, algún propósito y esto por más sencillo que sea al ir llevándolo a cabo día a día nos permite hacer del acuareno un proceso. También insto para que en las familias de Belén se pueda utilizar este material y que quizás ya por la noche cuando todos llegan del estudio, del trabajo, tener ese encuentrito de familia para poder dedicarse un momento a fortalecer la espiritualidad, a acrecentar la fe, a vivir de una manera especial el tiempo de cuaresma. También insto a que todos los que deseen hacerlo coloquen al frente de sus casas, como lo he visto en otros años aquí en Belén, el signo de la cruz. Una cruz que ciertamente representa no sólo un adorno sino la expresión de que la familia que vive ahí está dispuesta a vivir el espíritu cuaresmal. Por eso de veras espero en Dios que este tiempo de cuaresma nos ayude a fortalecer más nuestra fe. Que Dios bendiga todo este caminar y que podamos juntos prepararnos para celebrar dignamente la fiesta más maravillosa que tenemos en nuestra fe católica, la Semana Mayor. Gracias.